Compañero López, que está en línea. Compañero. Sí, acá estoy. Si quieren hablar con Eduardo López, no tengo problema. Hablamos otro día de su gran compañero y un gran dirigente sindical. Y si quieren hablar de conectividad del Grupo Clarín y qué sé yo, hablamos sin problema. Gustavo López es un compañero que no necesita presentación. Es un compañero que supo estar al lado de Cristina en el momento más bravo, porque era fácil estar al lado de Cristina en el 2007. Pero que había que estar siendo secretario de la Presidencia en las épocas bravas de las crisis con el campo. Y hoy tiene una responsabilidad muy importante en la ENACOM. Gustavo, realmente es un gusto enorme tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, Adrián. Y un gusto hablar con todos ustedes. La verdad que sí, que estamos, a ver, estamos nosotros en una situación de regulación del mercado de las telecomunicaciones porque se han convertido en una cuestión esencial para la vida cotidiana. Digo, el teléfono celular, la telefonía fija, internet y la televisión han sido el único vehículo que la gente tuvo en este año y medio de pandemia prácticamente que llegamos para, primero, estar conectado con el exterior y además hacer todos los trámites desde poder estudiar todo el ciclo primario, secundario y universitario durante todo el año pasado y una parte de este año, para poder trabajar más de dos millones y medio de personas haciendo teletrabajo desde sus casas, tener una receta médica, hacer un trámite en el banco, el turno lo tenés que pedir por internet o para vacunarte. Hoy para vacunarte lo tenés que pedir por internet y te lo dan por internet. Entonces, como esto atraviesa el día a día de todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, lo tenemos tan incorporado que es el día a día, que el presidente el año pasado decidió declarar los servicios públicos esencial y en competencia. ¿Qué trae esto aparejado? Que se regula el precio, ya no lo fija libremente la empresa o exclusivamente la empresa, sino que se regula el precio por parte del Estado y el segundo tema es que hay una prestación básica universal. Bueno, esto es lo que nosotros creemos que había que hacer, generar un derecho, el derecho a la conectividad, y la universalización de ese derecho. Y esta es la pelea que estamos teniendo con algunos de los grupos que quieren seguir imponiendo que esto es un bien de mercado y no un derecho humano básico, que es el derecho a estar conectados. Gustavo, querido, vos sabés que el viernes pasado, este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Es un programa que hacemos, somos casi todos abogados, salvo Julián Denaro, que es el economista de la mesa, y la semana pasada lo tuvimos a Lugones, y de diálogo con él, Lugones lo tenés el miembro del Consejo de la Magistratura. Exactamente, sí, sí. Hizo pomada la sentencia de la Corte sobre el tema de la presencialidad, ¿no? Pero nos dio un dato que yo no había caído en la cuenta, porque uno se pregunta, ¿cuál es la ganancia de la reta de mandar a los docentes a morir en la escuela? ¿Cuál es la ganancia? Cada vez que se muera un docente tiene que pagar el costo. Digo, uno se preguntaba eso. Y vos sabés que, con Lugones, y quiero conocer tu opinión, yo ahí me di cuenta de algo, la verdad que fue un sopapo que me pegó Lugones, no es que tampoco fue algo críptico, yo creo que en alguna medida esto de obligar a la presencialidad está relacionado con no reconocer el carácter de servicio público de Internet. O sea, te necesitan en la presencialidad para justificar la decisión que tomó esa Corte Suprema a la Maryland, Suprema a la Napolitana, de decir que no es un... ¿Y quién está atrás de todo esto? Pai Bertel, está mañeto atrás de todo esto. La verdad que es un razonamiento que no se me había ocurrido, porque es de una perversidad tremenda, pero encaja perfectamente. Digo, encaja perfectamente porque no hay ninguno... Nosotros ayer hicimos una conferencia de prensa con 17 asociaciones de usuarios y de consumidores. Y yo señalaba, digo, ¿en qué cabeza cabe que este servicio, que vuelvo a repetir, lo necesitas hasta para vacunarte, que esto es lo que hoy más trasciende la vida de todos nosotros? Sin este servicio no te podés vacunar porque el turno te lo dan, y el turno te lo otorgan y lo tenés que pedir a través de Internet. Digo, ¿a quién se le ocurre que esto no sea un bien de servicio público por la necesidad urgente que tenemos en utilizarlo? Claro, hay uno ata que... Bueno, hoy le firmó o firmó un contrato millonario con el grupo Clarín para proveer Wi-Fi a través del grupo, a través de Fivertel. Entonces, claro, van cerrando todas las cosas. Y esto es, no quieren declarar servicio público a algo que te vuelvo a repetir. A ver, hay tres abogados en la mesa o dos abogados en la mesa. Te dicen que tenés que trabajar desde tu casa. El Congreso modifica la ley de contrato de trabajo y crea el teletrabajo. Tenés que pagar tu bolsillo Internet, y además te dicen que el precio va a ser el que te fije la empresa y vos te vas a enterar cuando te llegue la factura. Digo, es un disparate. Clarín tiene proyectado un aumento de alrededor del 75% en el año por cómo nosotros vemos que viene la escalada. Y sin que el decreto, que ha sido ratificado por el Congreso, es decir, es un DNU convertido en ley, sin que nadie lo haya declarado inconstitucional, una sala suspende la ejecución del decreto. Porque el grupo Clarín argumenta que podría entrar en cesación de pagos, en concurso o en quebranto, de aplicarse la regulación del precio, que se le aplica a dos mil empresas, no a una. Bueno, este argumento que es insólito, es insostenible, por eso, bueno, hoy presentamos el recurso extraordinario para poder llegar a la Corte, para nosotros vulneraba el derecho de usuarios y consumidores y además el derecho a la libre circulación de las ideas, a la libertad de expresión, el derecho a la información, porque si no tenés plata no podés acceder. Así que, no había escuchado el argumento de Lugones, realmente me parece atinado, preocupante y sorprendente, pero bueno, yo creo que hay algo más de fondo, además de guardar o cuidar la plata del contribuyente, la plata del usuario, la plata del consumidor, y es quién gobierna en la Argentina. Digo, si son las instituciones democráticas que a través de los procesos constitucionales establecen marcos normativos, o son las corporaciones que, haciendo forum shopping, metieron 30 demandas a ver si algún engancha y te suspenden una medida, y terminan gobernando a través de cautelares. Sí, está muy claro. Estamos hablando con Gustavo López, vicepresidente de Metacom, te habla Gustavo Rojas, que es el que se llama... ¿Qué tal, Gustavo? Nosotros habíamos querido, hace bastante tiempo, hablar contigo sobre estas cuestiones, y se revisten en estas circunstancias, una gran realidad tan, tan profunda, que todo esto que estamos charlando, que decía Adrián con respecto a lo que había dicho Lugones, tiene que ver también con la magnitud de la medida que se tomó con respecto a declarar los servicios públicos. Pero la consecuencia es que leía hoy a la mañana que la empresa del Grupo Clarín Personal, la de celulares, recorremos que la medida habla de una prestación básica universal, que las personas pueden tener acceso a Internet de una manera que no sea tan gravosa y tan onerosa. Exacto. La de... Personal, solamente 1.200 abonados con esta PBU. Y Movistar, corríjame, corregime, Movistar 81.000. ¿Hay un problema de comunicación, como diría esta alguna gente que habla, en vez de hablar de política, dice que es comunicación? ¿O hay otra... No, no. No, no. Hay una resistencia muy grande a cumplir con la norma. Hay una resistencia muy grande a darle a los que no tienen la posibilidad de acceder. Y yo te aseguro que no pierden plata. Nosotros establecimos que la prestación básica universal, primero, le estamos exigiendo que arranquemos por los celulares. Digo, porque es lo más utilizado. Es utilizado por los que tienen y por los que no tienen. Digo, hay 56 millones de líneas de celulares contra 45 millones de habitantes. Quiere decir que todo el mundo requiere de un celular. Para estudiar, para estar comunicado con la familia o para tener una changa. Después no importa si es 2G, 4G, para qué te sirve. Digo, todo el mundo lo tiene porque lo necesita. No hay otra manera de comunicarse más económica que esto. Ahora, la gente, los que menos tienen, están invirtiendo hasta el 10% de sus ingresos, ingresos escasísimos, ¿eh? Estamos hablando de la indigencia. Por debajo de los 12.000 pesos de ingresos por grupo familiar están invirtiendo a lo mejor el 10 o el 15% de esos ingresos para estar comunicados. Y nosotros les decimos que por 150 pesos puede tener una línea y por 200 más una recarga de datos de un giga. Es decir, que por 350 pesos, sin problema, se podría estar comunicado todo el mes. Y les exigimos a las empresas que por lo menos den 3 millones estas prestaciones básicas universales a los que menos tienen, a los que están en esta situación de indigencia que tenemos las bases de datos, que las podemos cruzar. Bueno, la verdad que estamos en una pelea muy grande en donde la justicia no ayuda porque si de quedar firme el fallo en favor de Telecom, hay 18 millones de usuarios que no van a tener posibilidad de que el precio esté regulado. Entonces, la verdad que nos parece un disparate, rompe el equilibrio entre todas las empresas, pero además condena a quedar fuera de la comunicación a millones de personas que van a tener que elegir entre comer o que los hijos hagan los deberes. Digo, realmente es una situación de crisis en la que nos pone a todos con un sector de la justicia federal que no mencionó en 60 fojas que tiene la sentencia nunca la palabra usuario, consumidor, ciudadano o cliente. No existe el otro. No lo mencionó, no menciona la gente en todo el fallo. No hay otro lado, no hay otra parte. No hay quien pague, ellos que están condenando a que la gente pague. No fueron mencionados en ningún momento del fallo. Es sorprendente. No está escrito seguramente desde las oficinas de tribunales, ¿no? Imagino que, no sé, habría que revisar los mails, no sería la primera vez que viene de algún lado. Yo lo que digo es que, bueno, hoy hemos presentado ante la misma sala el recurso extraordinario, todas las asociaciones de usuarios y consumidores nos van a acompañar como amigos del tribunal, van a ampliar una demanda en Mar del Plata y hay un hecho que ayer denunció una de las asociaciones que ustedes lo van a entender mejor y lo van a saber explicar mejor, a Cuba, que es una de las asociaciones de usuarios en Mar del Plata, consiguió en enero cuatro cautelares, una para cada empresa. Esto era las tres telefónicas y contra DirecTV. y allí la justicia ordenó que retrotraigan los aumentos al 31 de diciembre, es decir, sin aumento en enero, salvo los que el ENACOM vaya autorizando. De hecho, nosotros conseguimos que todas las empresas, menos Telecom, devolvieran el importe. Ahora, esa asociación registró en el registro de demandas colectivas en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires el amparo, el amparo en favor de los usuarios. Le notificó esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dijo que había tomado nota del registro del amparo. Este dato lo ocultó Telecom cuando inició la demanda aquí en la ciudad de Buenos Aires y me parece que según las asociaciones eso podría llegar a configurar fraude procesal. Nosotros esto lo hemos agregado ahora en el recurso extraordinario con mucho nuevo. Vamos a hacer una pregunta de nuestro compañero doctor Ignacio Sostillo. Muy breve, Gustavo. Soy por lejos el más viejo de los que estamos acá en la mesa. Pero lo que venís diciendo de la violación del derecho a la comunicación de millones de argentinos es un breve comentario más que pregunta a ver si estás de acuerdo con esto. Es muy coherente con la posición ideológica de algunos de los que se manifiestan públicamente respecto también del derecho al voto. Hace muy poquito, uno o dos días, un ignorante que se hizo famoso haciéndose el rebelde como actor en el Under, que se lo entrevista a actorado como si fuera filósofo, dijo que no deberían votar los que reciben planes sociales. Entonces, el pobre no puede votar ni tampoco tiene derecho a estar comunicado. Me parece que es de una coherencia, yo no sé, quizás exagero, porque yo te preguntaba si compartías este criterio. No, no, es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Mira, ayer escuché como para ponerle un tercer elemento al comentario que vos haces, ayer escuché que Mauricio Macri en un reportaje vi en un acto, era un acto político, el presidente y Vidal gobernadora y decía el gobierno anterior le repartía netbook a los alumnos y las escuelas no tenían conectividad. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a repartir computadoras? Y uno dice perdón, no debía haber dicho vamos a poner la conectividad que falta, así los chicos además de usar la computadora en la casa la pueden usar en la escuela. Bueno, ese es el macrismo. Digo, el macrismo ignora al otro, no tiene derechos, no es un sujeto de derecho y es coherente lo que vos estás planteando. Digo, no tiene derecho a votar si recibe un plan, no tiene derecho a la conectividad porque es pobre, bueno, no tiene derecho a nada. Le hicieron creer, le hicieron creer que podía tener un celular, un televisor o un aire acondicionado. Esa es la ideología que algunos jueces siguen avalando porque ignoran los jueces estos derechos fundamentales constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos y le dicen a las empresas usted cobre lo que quiera. Digo, no hay ningún problema, cobre lo que quiera. Pero aparte, ¿quién tenía que poner el internet en las escuelas, no? Si era la escuela de la ciudad, no tenía que poner la ciudad. Por eso mismo, hace 12 años, 13 años que gobiernan la ciudad de Buenos Aires. Todavía seguimos sin los jardines maternales, todavía seguimos todos los años con 6.000, 7.000 chicos que cuando empiece el año no tienen a dónde ir. Y lo venimos repitiendo esto en los últimos 12 años del gobierno de Macri. Gustavo, te voy a preguntar Julián Delaro que es nuestro economista en la mesa. Te quería hacer una consulta, Gustavo. Bueno, obviamente ligado a lo que están describiendo, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires de la mano de Macri y de Larreta bajó en educación del 18% al 17% y fueron el único gobierno de la historia en cerrar colegios porque el otro día estábamos repasando los números de que Alfonsín, el gobierno de Alfonsín creó, lo digo redondeado, 90 escuelas, el gobierno de Menem 10, bueno, 10 en 10 años, de la Rúa en una, el kirchnerismo 1800 y el tándem Macri y Larreta Vidal cerró 70 escuelas, ¿no? Y además de haber desfinanciado el plan FINES, desfinanciado el plan PROGRESAR y discontinuado lo que decíamos anteriormente, lo que estábamos cerrando anteriormente, el plan conectar igualdad, ¿no? ¿Cuán útil hubiera sido seguir entregando como fue entre el 2010 y el 2015 más de 5 millones de computadoras a los chicos? La pregunta que te quería hacer es un poco en términos de expectativas, ¿no? Y dado que Argentina es uno de los pocos países en el mundo en tener satélites propios y que va a seguir produciendo satélites propios y que ha conseguido tener una importante proyección en términos de comunicación satelital. Si esto sigue avanzando, ¿no será un devenir natural, digamos, en que desplace el poder hegemónico de estas corporaciones o es solamente una ilusión o una carencia en mi comprensión? No, no, no. No es una ilusión. De hecho, Arzat quiso ser privatizada por el macrismo y no pudieron. Digo, tiene tanto prestigio que no pudieron. El INVAP, en realidad, lo que querían privatizar en el INVAP es quien fabrica, por decirlo de alguna manera, los satélites que después opera Arzat. Nosotros tenemos dos satélites geoestacionales de comunicación y el Arzat 3, que va a tener otro nombre, bueno, se demoró los cuatro años de Macri y ahora requiere de un parque de años más, con la diferencia que el Arzat 3 sí va a poder llevar internet. El 1 y el 2 llevan televisión, el tercero va a poder llevar internet. Y además hay otras propuestas de sectores privados que están probando con un sistema satelital que no son geoestacionales, que no están a 37.000 kilómetros de la Tierra, sino que están a 500 kilómetros que hay que poner muchos más, pero que son más baratos. Por otro lado, nosotros, junto con Arzat, estamos haciendo una política bastante agresiva en cuanto a extensión de redes de fibra óptica, porque estamos dando del Fondo del Servicio Universal, que es un fondo que maneja Nenacom, subsidios para construir redes en barrios populares, en localidades de menos de 30.000 habitantes y para el sector público destinado a salud, educación y seguridad. Así que, al día de hoy, hemos dado subsidios por 3.000 millones de pesos, le hemos dado a organizaciones sociales para que lo hagan en los barrios populares, empoderar, no sólo de las redes, sino de las tecnologías, a otros actores como pymes y cooperativas, para, bueno, para ir desplazando, o por lo menos, para ir generando alternativas en la construcción de redes con el sistema público provincial y con el sistema cooperativo y pymes. Así que, esto lo estamos haciendo, la idea nuestra es ejecutar el fondo completo que más o menos serán unos 20.000 millones de pesos en los cuatro años y quiero tirar un dato, lo podemos hacer porque el macrismo prácticamente dejó intacto ese fondo porque para ellos la cuestión de la colectividad o de las telecomunicaciones era una cuestión entre privados. Digo, no era, como no era un derecho, era un bien de mercado y nosotros llegamos y había 12.000 millones de pesos en un fondo fiduciario que prácticamente no lo usaron. Nosotros hemos multiplicado por siete lo que ellos hicieron en cuatro años en apenas un año y dos meses y la verdad que queremos hacer mucho más porque eso significa obra concreta de fibra óptica. Sí, no sé. Sí, breve pregunta, no sé si Gustavo me la podrá contestar, Miguel de Godoy fue el titular del ENACOM en época de Macri. Exacto, los dos primeros años. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque me entero por las redes y lo miré con cierta reserva por eso te pregunto para confirmar que hoy es el encargado de la comunicación de Pfizer y por qué hizo un bruto lobby Cambiemos por qué laboratorio? ¿Qué coincidencia? ¿Será casualidad todo esto? No, no, no es ninguna casualidad. Digamos, el ENACOM estuvo controlado en líneas generales y hablo no sólo de los cargos directivos del directorio sino también las gerencias o las direcciones generales o nacionales por la gente que venía de las propias empresas. Entonces, todo lo hicieron a, digamos, a la necesidad, a imagen y semejanza de las empresas del decreto 267 que eliminó una buena parte de la ley de medios que eliminó los controles y la declaración de servicio público de algunas cosas que nosotros ahora volvimos a declarar servicios públicos en las telecomunicaciones lo hicieron a los 15 días de haber de haber asumido. Digo, eso era una deuda pendiente con los grupos económicos que apoyaron o los apoyaron en su campaña presidencial. Digo, hoy la constitución declaró como el principal grupo de telecomunicaciones de la Argentina incluyendo la telefonía fue producto de la compra de Nextel luego la compra de telecom y la fusión de Nextel telecom hoy son el principal operador de telefonía fija el segundo operador o tienen por lo menos un tercio del mercado de celulares son la principal operadora de internet al hogar y de televisión por cable además del diario las radio los canales los canales de televisión papel prensa entonces bueno es un conglomerado que el macrismo terminó de consolidar en todos sus aspectos bueno el trabajo nuestro es regular generar otros otros licenciatarios para que presten servicios y además abrir todo lo que se pueda el mercado a la competencia porque eso significa bajar los precios y mejorar la calidad y ARSAT ahí tiene un papel fundamental como distribuidor mayorista por eso ARSAT tiene que cumplir ese rol de empresa testigo para fijar los precios del mercado bueno Gustavo buen cierre para la nota porque desde ya te enseñamos que esta radio es un medio alternativo radio y que necesitamos apoyo y el apoyo muchas veces es que hable el vicepresidente de MECOM en nuestra radio por lo cual te agradecemos mucho porque queríamos hace mucho tiempo hablar contigo de estas cuestiones por más que me he equivocado está muy claro quién es Gustavo López y su trayectoria dentro de lo que es la comunicación te agradecemos mucho esta entrevista gracias a vos Gustavo albor a toda la mesa un abrazo grande gracias a vos